Alguien decía que yo te odiaba en silencio Pero es mentira, tú sabes bien que te quiero Si yo no puedo odiar las caricias tuyas Puro que sueño con esos ojos de luna Si en el alma de un poeta no existe el rencor Si es de noble sentimiento no existe el olvido Mientras sueñes con invierno no muere la flor Queda el perfume agradable a todo tu camino Me hago más compositor por tu mirada Sé que soy sentimental por tanta pena Lo negro de tu cabello me acobarda Como en noche soledad la luna llena Sé que voy ni un colibrí de Dalia en Dalia Pero siempre estoy al frente de ti negra Por tu inocencia Es que te amo con locura Son mi existencia tus ojos bellos de luna Di que es mentira si dicen que no te quiero Piensa mi vida que mi cariño es sincero Sé que te hablan mal de mí es para verte sufrir Pero pruebo que te adoro con el corazón Voy a dejar en tu ventana en medio de un jazmín Una lágrima del alma y un verso de amor Por mi modo de adorar Te odio el olvido por las plantas y los ríos Amo la tierra, amo por sentimental Lo peregrino cuando se busca la paz Amo la guerra por lo noble de mi alma Amo el camino que le da sombra a mi cuerpo Y a mis penas